Estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 28 de junio 23 al marco. Por un lado, aroma de golf, ahora de los verdes, tiro de esquina. Hoy 28 de junio 23, estamos en la recocha del Barbie Ortiz, con este fuerte calor que está haciendo. Son las 4 y 40 minutos de la tarde, y esta es la recocha más importante, la recocha del Barbie Ortiz.